La Tercera Guerra Árabe-Israelí ha pasado a la historia por su duración, la Guerra de los Seis Días. El dictador de Egipto, Nasser, no había podido mantener a sus aliados unidos en la República Árabe Unida, organismo que había quedado formado exclusivamente por Egipto. Para recuperar su popularidad, y sobre todo para desquitarse de la derrota militar ante Israel en 1956, Nasser organizó un ejército con la ayuda de la Unión Soviética para acabar con el Estado de Israel. En el verano de 1967, Nasser cortó el estrecho Sharm el Sheikh para impedir las importaciones a Israel. La provocación de la República Árabe Unida contra Israel fue aplaudida por todo el mundo árabe y apoyada por el Bloque del Este en Europa, que ponía en aprietos a Estados Unidos, aliados de Israel, que debía enfrentarse a un nuevo conflicto armado añadido a la Guerra de Vietnam. Israel estaba rodeada de países árabes enemigos. Por lo que el ministro de Defensa y jefe del ejército, Mosé Dayan, temiendo la división del país ante múltiples invasiones, optó por tomar la iniciativa el 5 de junio de 1967 con un ataque preventivo. Las tropas israelíes invadieron la Franca de Gaza y atacaron simultáneamente territorios de la Raú, Siria y Jordania. De modo que cuando los árabes anunciaron la guerra contra Israel públicamente, ya hacía tiempo que el ejército israelí había iniciado las hostilidades. La aviación israelí destruyó toda la fuerza enemiga. La guerra, que inicialmente parecía una lucha de Israel para evitar ser aniquilada, acabó siendo una devastadora ocupación de Israel hasta el estrecho de Sharm el Sheikh, e incluyendo los altos del Golán, donde las tropas sirias fueron humillantemente derrotadas. Israel había vuelto a infingir una suprema derrota militar al mundo árabe y lo había hecho solo en seis días. Ante aquello, Nasser anunció su intención de dimitir, aunque sus seguidores le animarían a continuar en el poder. Los más frustrados eran los palestinos, que cada vez perdían más la esperanza en que los países árabes les liberaran de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!